Todos, estimados, estimadas, te saluda el profesor Jordi Aconza, y hoy día vamos a trabajar un tema llamado Reino Monera, ¿ya? Tema bien conocido por varios, ¿no? Tema bien conocido, ¿sí? Es para que refuercen los que ya saben este tema, uña, paciencia acá, recuerden algunas cositas, algunos detalles, y si te olvidaste de algo, ya pues lo vas a recordar ahora, ¿sí? Listo, ya puliendo unos últimos detallitos para el día, ¿no? El día del examen, así que vamos a trabajar esto. Bien, chicos, a ver, tenemos acá. Bueno, recordar nada más, ¿no? Esta parte es primariosa, ¿sí? Lo he hecho porque simplemente quiero recordar un poquito las diferencias resaltantes entre una célula prokaryota y una célula eucariota. Recuerda que las prokaryotas son las bacterias, y las eucariotas principalmente hablamos de células animales, células vegetales, pero también no nos olvidemos de las células de los hongos, de las células de los protistas, de las células de las algas, etcétera, ¿no? Entonces, para resaltar una diferencia central sería de que las células prokaryotas carecen de núcleo y las células eucariotas tienen un núcleo, ¿no? La célula prokaryota no tiene núcleo, pero tiene un nucleoide, pues tiene su cromosoma circular, ¿cierto? Otra gran diferencia es los organelos. Prácticamente la eucariota tiene organelos en gran cantidad, mientras que la prokaryota no tiene organelos. A la justa tiene organoides, como los ribosomas, y alguna que otra intrusión citoplasmática, ¿ya? El citoesqueleto también es otra diferencia fundamental entre prokaryotas y eucariotas. Por ejemplo, el citoesqueleto eucariota está formado de tres componentes proteicos, los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Recordarás de que los microtúbulos estaban hechos de tubulina, los filamentos intermedios estaban hechos de queratina y los microfilamentos estaban hechos de actina. Todas ellas eran proteínas que permitían el sostenimiento de la célula, le daban forma, permitían el movimiento de organelas, la formación de extensiones como los flagelos, etcétera, ¿ya? Listo. ¿Qué más? El tamaño de las prokaryotas es inferior al de las eucariotas, ¿no? Las bacterias más pequeñitas, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quiénes son las bacterias más pequeñitas? A ver, ¿alguno de ustedes se acuerdan o he escuchado? La bacteria más pequeñita que existe, ¿cómo se llama? ¿O a qué género pertenece? A ver, a ver, a ver, a ver, respuestas. A ver, ¿alguna respuesta por ahí? Una bacteria pequeñita. ¡Nada! No se acuerdan, no me lo puedo creer. Justamente esa bacteria no tiene pared. Muy bien, los micoplasmas. Pues los micoplasmas son las bacterias más pequeñitas, ¿ya? Los micoplasmas son las prokaryotas más pequeñas que existen, ¿sí? Y justamente ellas no tienen pared celular, solo tienen membrana, ¿ya? Bueno, las células eucariotas son grandes, mira, tienen un tamaño mayor a un micrómetro, ¿no? O sea, son grandes en comparación con las prokaryotas. ¿Qué más, gente? ¿Qué más? Aparte, el ribosoma definitivamente es una estructura común en eucariotas y prokaryotas, pero, pero, pero el tamaño, el tamaño del ribosoma es diferente, ¿no? Recuerda que las prokaryotas tienen ribosoma 70S y las eucariotas tienen 80, ¿no? ¿Qué más? Las prokaryotas son prácticamente unicelulares, mientras que las eucariotas son unicelulares, como por ejemplo los protozoarios, las algas unicelulares, los hongos unicelulares, mientras que otro gran grupo son pluricelulares, ¿ya? Cuando hablamos de prokaryotas, alojo, reino monera, pues chicos, reino monera, full prokaryotas. Cuando hablas de eucariotas, hablas de los reinos restantes, el protista, el fungielplantae y el animalia, ¿ya? Siguiendo, obviamente, la clasificación de Robert Whittaker, obviamente, ¿ya? Bien, chicos, esto es para que entren un poquito en calor, recuerden unas cositas, unos detalles, algunas cosas sencillas, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos lanzamos de cabeza a reino monera, ¿ya? Así que prepara el cerebro, ¿ya? Para recordar algunos detalles, o si no, aprender cosas nuevas. Mira por acá. Este reino, llamado el reino monera, incluye a los organismos que carecen de núcleo. A este conjunto de organismos unicelulares que no tienen núcleo se les llama bacterias, ¿sí? Las bacterias no tienen núcleo, tienen nucleoide. O sea, su genoma está flotando en el citoplasma, ¿ya? Ahora, las bacterias, amiguito, amiguita, agrupan a los organismos llamados comúnmente como las eubacterias, son las bacterias comunes, mientras que hay otro grupo de bacterias llamadas arqueobacterias, que se conocen como las extremófilas, ¿sí? Y las que se encuentran en todos lados son las eubacterias, son bien comunes, bien cosmopólitas ellas. Mientras que otro grupo que se encuentra en lugares totalmente extremos son las arqueobacterias. Por ejemplo, ellas se encuentran en un volcán, en un pantano, en las chimeneas hidrotermales, en lugares, qué sé yo, en la Antártida, etcétera, en lugares recontrasalinos, etcétera. Ahorita vamos a ver eso a detalle. Pero por el momento recordar que las bacterias, el término bacteria, agrupa esos dos tipos de organismos. Eubacterias, las comunes, y arqueobacterias, las extremófilas. ¿Ya? Vamos a ver esos dos tipos. Un poquillo la importancia de la bacteria, profe. ¿Para qué estudiar bacterias? ¿No sirven de algo? Vamos a ver. Mira, en primer lugar, las bacterias son recontraimportantes desde el punto de vista ecológico, porque las bacterias cumplen un rol vital en el ecosistema, ya que estas bacterias, junto con los hongos, son los principales descomponedores, ¿sí? Tú sabes que en una cadena alimenticia, tenemos acá un productor, que es la plantita, un consumidor, ¿no? Un consumidor primario, el ratoncito, se consume a la plantita. Ahí tenemos un consumidor secundario, una serpiente que se come al ratoncito, un consumidor terciario, que puede ser un búho, que se come a la serpiente. Y finalmente el búho, como no tiene depredador conocido, se muere de viejito y cae, ¿no? Cae, su cadáver cae y llega al suelo. ¿Y en el suelo quiénes están? Básicamente los descomponedores. Y uno de esos descomponedores son las amigas bacterias. ¿Qué hacen las bacterias? Agarran el cuerpo del consumidor terciario, en este caso del búho, y lo van a degradar, lo van a descomponer. Y liberan los minerales y sustancias enriquecedoras del suelo, ¿ya? Y las plantitas pueden crecer gracias a esas sustancias que se liberan de los cuerpos en descomposición. ¿Ya? Muy bien. Básicamente son los descomponedores, las bacterias. Tienen una importancia agrícola también las bacterias, ya que muchas de ellas tienen la capacidad de intervenir en el ciclo del nitrógeno, bien como fijadoras simbióticas o fijadoras no simbióticas. Me imagino que te suena el ciclo del nitrógeno, ¿no? Básicamente las plantas necesitan nitrógeno, pero ellas no pueden absorber el nitrógeno atmosférico para formar sus proteínas. No, 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 no. Ellas necesitan ahí unas bacterias que fijen el nitrógeno y conviertan este nitrógeno en, en este caso, en amonio, ¿sí? En amonio, ¿ya? Entonces, hay unas bacterias fijadoras del nitrógeno que hacen simbiosis con las raíces y fijan directamente el nitrógeno y le dan ese nitrógeno a la plantita. Y la plantita utiliza ese nitrógeno fijado para fabricar proteínas. Hay otras bacterias que no son simbióticas, o sea, no viven en la raíz, sino que están en el suelo nada más. Y fijan nitrógeno formando armónio y sales de nitrito, nitrato, etcétera, ¿ya? Bueno, cosas del ciclo del nitrógeno. Solamente para recordar un poquito. Un grupo de bacterias que fija el nitrógeno son las del género rhizobium que se encuentran en las raíces formando nódulos en algunas plantas leguminosas, como la planta de alfalfa, ¿ya? La alfalfa tiene en sus raíces nódulos, o sea, como que vesículas, perdón, vesículas no, esferitas, en esas esferitas se encuentran las bacterias del género rhizobium que hacen esta fijación del nitrógeno, ¿sí? Y el nitrógeno ya sabes que es importantísimo para la planta para que pueda fabricar sus proteínas y crecer bien. Suelo pobre en nitrógeno no es muy productivo. Suelo rico en nitrógeno es muy productivo, ¿ok? ¿Por qué crees que le echan fertilizante al suelo? Ya pues, para enriquecerlo con nitrógeno y las plantitas puedan crecer bien. Y ahí juegan un rol importante las bacterias, ¿vale? Listo. Otra importancia industrial. Las bacterias sirven a nivel industrial. Por ejemplo, hay un tipo de bacterias que se utiliza para fabricar yogur. Las bacterias del género lactobacillus, no sé si te suena, lactobacillus, ¿ya? Se utilizan para fabricar yogur, ¿correcto? Ellos hacen fermentación láctica, esas bacterias. Y en esa fermentación se puede obtener este producto industrial que se llama el yogur. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Otras bacterias se utilizan para la producción de antibióticos. Por ejemplo, hay un antibiótico llamado streptomicina que se obtiene de una bacteria, ¿no? De una bacteria. La streptomicina es un antibiótico que se obtiene de una bacteria. Es algo paradójico, ¿no? Los antibióticos matan a las bacterias, pero hay una bacteria que produce un antibiótico, ¿no? Bueno, otras bacterias se utilizan para la producción de insulina y hormonas. Claro que son recombinantes todas ellas. Para la cerveza, no. Para la cerveza interviene la famosa levadura. La penicilina, hijito, hijita, la penicilina es producida por un hongo. ¿Sí? Claro, por un hongo. Ahí se están rayando. En este caso estamos hablando de bacterias importantes a nivel industrial. Las bacterias pueden utilizarse para fabricar yogur, como en el género lactobacillus, para producir antibióticos, ¿no? Por ejemplo, la streptomicina, es un antibiótico. Para producir hormonas, hormonas humanas, ¿no? Se utilizan las bacterias, ¿no? Se utilizan las bacterias como fábricas de esas hormonas, ¿ya? Mediante técnicas de ingeniería genética, ¿ya? Y también este concepto es súper importante, la bioremediación. La bioremediación es el uso de organismos, organismos para aliviar, que se utilizan para aliviar un problema medioambiental. Por ejemplo, por ejemplo, mira, un ecosistema contaminado con metales pesados. Por ejemplo, en los relaves mineros, ¿te acuerdas? Los relaves mineros dañan el ecosistema. Metales pesados, recontra tóxicos para la naturaleza. Entonces, hay bacterias que se comen esos metales y los degradan y los convierten en sustancias poco tóxicas o inofensivas en su totalidad. Entonces, con esa estrategia de bioremediación, se recuperan suelos y se recupera también el agua, ¿correcto? Y gracias a esta bioremediación se recuperan los metales pesados, pues. ¿Me entiendes? Entonces, la bioremediación se utiliza con fines de recuperar ecosistemas. Por ejemplo, de casualidad, un barco que estaba transportando petróleo sufre un accidente, se rompe y libera todo el petróleo al mar. Problema uno, ¿cierto? Miles de litros de petróleo en el mar. ¿Qué se hace? ¿Se deja ahí y se espera que las especies marinas se mueran? No. Se utilizan bacterias, hongos, también se pueden utilizar, en este caso algas, ¿no? Para degradar o biodegradar el petróleo y convertirlo en otros compuestos menos tóxicos, ¿no? Hoy en día se utilizan las bacterias que degradan plástico, los hongos que degradan plástico. ¿Me entiendes? Ya que el plástico es un problema a nivel global de contaminación serio. Entonces se está utilizando estas técnicas de bioremediación para ello. ¿Ok? Listo. Otra importancia es la importancia médica, pues chicos. Las bacterias son patógenas. Tú sabes, hay bacterias buenas, como las que producen yogur y todas las que te he mencionado, y hay bacterias malas, que te causan enfermedades. Por ejemplo, el mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, salmonella tifi, por ejemplo, bartonella basiliformis, por ejemplo, vibrio cholerae, por ejemplo, treponema pallidum, etc. Neisseria gonorrhoeae, etc. ¿No? Tienes muchas enfermedades bacterianas. Tuberculosis, cólera, sífilis, gonorrhea, fiebre tifoidea, etc. de enfermedades bacterianas. Un montón de enfermedades bacterianas. Eso lo ves en salud y enfermedad. Ahorita solamente estamos viendo algunas pinceladas de eso. ¿Ya? Bueno, esta es la importancia en general de las bacterias. Vamos a lanzarnos ahora a ver la estructura bacteriana. ¿Ya? Espero que me entiendas esta parte. No sé si se podrá entender. Vamos a ver, ¿ya? Mira, vamos a ver un poquito la estructura bacteriana. Yo creo que sí se vea bonito, pero vamos a ver. Mira, las bacterias en general, escúchame, las bacterias en general tienen cinco estructuras fundamentales, o cinco partes fundamentales, ¿sí? Están con diferentes colores. Por ejemplo, mira, tienen lo que ves acá en rojito, número uno, se llama envoltura, o cubierta celular, se le llama así. Tú lo conoces como pared. En castellano tú le llamas pared. La envoltura o cubierta celular es la pared. En número dos tenemos a la membrana celular, ¿sí? A la membrana celular. Número tres tienes al citoplasma. Todo lo que ves adentro es el citoplasma. Número cuatro, en moradito, está el nucleoide. Recuerda que las prokaryotas o las bacterias no tienen núcleo, ¿ok? No tienen núcleo para nada, gente. No te vayas a rayar ahí. Y la número cinco son estructuras facultativas. ¿Qué quiere decir estructuras facultativas? Quiere decir que son estructuras que no están presentes en todas las bacterias. Solo algunas bacterias tienen esas estructuras facultativas. Por ejemplo, una cápsula, un flagelo, una fimbria, etc. No todas tienen esas estructuras. Un endospora, etc. ¿Hay bacterias que generan hielo? Bueno, lo que sí se sabe es que hay bacterias que viven en hielo. Viven en hielo. Viven en lugares totalmente perjudiciales para cualquier ser vivo. En la Antártida hay bacterias que están viviendo felices. Ellas en su supuesto verano, ¿no? En su supuesto verano ahí. Felices y contentas, soportando el frío extremo. ¿Ya? Probablemente hay otras bacterias que formen cristales. Cristales, ¿no? Esos cristales pueden confundirse a veces con el hielo, ¿no? Pero bueno. A ver. ¿Qué más? Ahí tienes, ¿ah? Las estructuras facultativas no están presentes en todas las bacterias. Eso tiene que quedarte clarito. Solo algunas tienen esas estructuras. Veamos por acá. Mira. Vamos a ubicar acá la estructura bacteriana en función a todas estas partes que ves acá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya sabes que lo negrito, mira, lo negrito que ves acá, A, H, I, J, son estructuras facultativas. No todas las bacterias tienen cápsula, no todas las bacterias tienen pilis o fimbrias, no todas las bacterias tienen flagelos, todas las bacterias no tienen una endospora, etc. Lo que ves acá en B es la envoltura, que nosotros le llamamos pared celular. Guíate, por favor. En C encontramos la membrana. La membrana. ¿Sí? D, E y F son componentes del citoplasma. D, propiamente dicho, es el citoplasma. E es el ribosoma, que está dentro del citoplasma. F es el plásmido, es el plásmido que está dentro también del citoplasma. ¿Sí? G es el nucleoide. El nucleoide es el ADN, perdón, es el cromosoma bacteriano, que es el ADN circular desnudo de la bacteria. ¿Te suena, no es cierto? Listo. Bien. Viendo, habiendo hecho una pequeña descripción de ello, vamos a ver cada uno de estos puntos. ¿Ya? Mira por acá. A ver. Vamos a empezar con la cápsula, amiguito, amiguita. La cápsula. ¿Ya? Bueno. La cápsula es una estructura que no está presente en todas las bacterias. Y tienes que entender eso. Es una estructura constituida de polisacáridos. ¿Ya? Son polisacáridos los que forman la cápsula. La función de la cápsula, si es que está presente en alguna bacteria, es darle protección contra la phagocitosis. Recuerda que la phagocitosis es un mecanismo por el cual nuestros glóbulos blancos destruyen a las bacterias que puedan haber ingresado a nuestro cuerpo. Entonces, es como que esta bacteria pase camuflada, ¿no? Pase camuflada. ¿Sí? Los glóbulos blancos pasan y la bacteria encapsulada básicamente no es reconocida como un agente extraño. ¿Sí? Es como un camuflaje. Y les da una protección contra la phagocitosis. Muy bien. Ahí tienes una imagen. Recuerda cómo ataca nuestro sistema inmunológico a las bacterias que ingresan. Las fichan con un anticuerpo y posteriormente viene un macrófago, un glóbulo blanco y se devora esta bacteria, ¿no? Se devora la bacteria phagocitada, ¿correcto? Pero cuando es encapsulada no se da este proceso, pues. Y la bacteria encapsulada entra ahí, pasa piola, como se dice, a través del sistema inmunológico, ¿no? Saluda a tus glóbulos blancos inclusive. ¿Qué tal linfocito? Le dice, ¿no? ¿Qué tal linfocito? ¿Qué tal natural killer? ¿Qué tal te fue el día? Le dice, ¿no? Básicamente eso. Y es por eso que estas bacterias encapsuladas son un poquito peligrosas cuando infectan el cuerpo. Porque no ves que pasan desapercibidos por el sistema inmune, entonces pueden llegar tranquilamente hacia el lugar de infección, ¿no? Muy bien. Ahí tienes la cápsula. Siguiente. La letra B es la pared celular, ¿ya? La letra B es la pared celular, ¿correcto? La pared celular, gente, se caracteriza por estar constituida o formada de péptido glucano, ¿sí? Péptido glucano. Así como la pared de tu casa tiene ladrillos, tiene cemento, la pared de las células bacterianas tiene una estructura llamada péptido glucano, ¿sí? Es el ladrillito estructural. A ver, gente, pregunta. ¿Cuál es el otro nombre del péptido glucano? A ver, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Claro, muy bien, la famosa mureína, ¿sí? Lo voy a poner por acá, ya. Péptido glucano, él tiene como sinónimo la mureína, ¿sí? Muy bien. Listo. ¿Alguien se acuerda de qué está hecho el péptido glucano? A ver, ¿alguno de ustedes se acuerda de qué está hecho el péptido glucano? Bueno. Te lo comento nada más, ¿sí? No es necesario que también... Glúcidos. Glúcidos, muy bien. ¿Recuerdas el N-acetilglucosamina, ¿sí? El que formaba parte de la quitina. Bueno, el péptido glucano es una repetición de N-acetilglucosamina, N-A-G. Acá lo vamos a poner. N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina con N-acetilglucosamina con N-acetilmurámico, ¿sí? Correcto. Es una repetición constante de N-ac y N-ac. ¿Ya? Ese es el péptido glucano. De esto está hecho, ¿sí? N-acetilglucosamina con N-acetilmurámico. Un dato extra que no nos viene mal tampoco, ¿no? Bien, chicos. Acá. Lo voy a sacarlo de este lado. Vamos a ponerlo por abajo. Muy bien. Sucede que la pared, este... Ahí está, mira, mira, mira. Ahí está. La pared celular. Esto que ves en azul es la pared celular. Y los bloquecitos son el péptido glucano. Recuerda que el péptido glucano está compuesto de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, ¿no? Llamado también mureína, por si acaso. ¿Sí? Debajo del péptido glucano está la membrana celular y debajo de ello está el citoplasma bacteriano común. Bueno, te comento que este péptido glucano o esta pared celular tiene como función proteger a la bacteria. Una pared, ¿para qué sirve? Para protegerse, ¿no? Tiene una protección osmótica, ¿correcto? Brinda una protección osmótica, una protección mecánica, ¿ya? Un señor llamado Hans Christian Graham, ¿correcto? Era un médico, ¿sí? Era un médico. Y este médico estaba tratando pacientes con neumonía. Y viene un paciente a su consultorio y el médico ve que tenía esta enfermedad de neumonía, le receta unos antibióticos contra la neumonía. ¿Sí? Muy bien. El amiguito se cura, feliz y contento él, happy, ¿no? Viene otro paciente y también con el mismo cuadro de neumonía, ¿sí? Hans Christian Graham le receta los mismos antibióticos, el paciente empeora y muere. Entonces el señor se pregunta, ¿qué ha pasado aquí? Se supone que los dos pacientitos tenían neumonía, pero uno se ha curado y el otro se ha muerto. ¿Qué ha pasado acá? Justamente en su investigación, en su trabajo, él estudia las muestras biológicas de ambos pacientes y descubre que en un pacientito había un tipo de bacterias que se teñían de color azul y en el otro pacientito había un grupo de bacterias que se teñía de color rojo. Esa técnica de tinción, ¿no? Es la tinción Graham. Él hizo esa técnica con las muestras que obtuvo. Y el resultado fue este, ¿no? Graham positivos azules, Graham negativos rojos. ¿Correcto? Él le puso este nombre, ¿ah? Graham positivo, Graham negativo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, básicamente lo que ocurrió fue que la bacteria causante de la neumonía en un paciente era un Graham positivo y en el otro paciente era un Graham negativo. ¿Sí? Sucede que los Graham positivos, mis estimados y estimadas, se tiñen de color azul. ¿Por qué? Porque tienen la pared celular muy gruesa. En cambio, los Graham negativos no se tiñen de azul, se tiñen de rojo. Porque aparte de tener una pared celular, y ojo que su pared celular es delgadita, tienen una membrana externa. Aparte de este péptido glucano, por encima hay una membrana adicional. Y esa membrana adicional juega un rol importante al momento de que el antibiótico puede atacar a esta bacteria, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, se sabe que la penicilina, la penicilina, mira, acá lo pongo ya, la penicilina afecta directamente el ensamblaje, acá lo voy a poner ya, afecta el ensamblaje del péptido glucano. ¿Sí? Del péptido glucano. ¿Correcto? Exactamente actúa a nivel de los puentes pentaglicina que existen en el péptido glucano, bloqueándolos. Pero bueno, no te quiero rayar con eso, simplemente estoy diciendo que afecta, la penicilina es un antibiótico que afecta el ensamblaje del péptido glucano. Por lo tanto, esta penicilina, ¿a quién daña realmente? ¿A un gran positivo o a un gran negativo? ¿Qué dices? Si yo te digo, la penicilina afecta al péptido glucano, ¿a quién crees que va a dañar? ¿A quién crees que elimina? ¿El gran positivo o el gran negativo? ¿Qué dices? Gran positivo. Básicamente, muy bien, básicamente esta penicilina afecta a los gran positivos porque estos tienen una pared celular muy, muy desarrollada y muy gruesa, rica en péptido glucano. Entonces, ellos como tienen pared celular muy gruesa, rica en péptido glucano, la penicilina afecta directamente el ensamblaje de ese péptido glucano, desgastándolo y al final la bacteria muere porque pierde su péptido glucano. En cambio, en la gran negativa, gente, esta penicilina no ataca al péptido glucano porque para ingresar recién al péptido glucano tiene que pasar la membrana externa y no lo hace, pues. No pasa la membrana externa y se queda ahí. Y en la gran negativa, feliz y contenta, ya sigue causándote un malestar general. ¿Ya? Bueno, es una cuestión que es importante mencionar. ¿Ya? La penicilina. Bien. ¿Qué más tenemos por acá, gente? Mira. Esto es en cuestión a la pared celular. No te olvides, pues. El componente principal es el péptido glucano. ¿Ya? Recuerda, gran positivas, gran negativas, se diferencian en su pared. En su pared. Si te preguntan, ¿cuál tiene una membrana externa? Gran negativa. ¿Cuál de las dos tiene pared celular gruesa? Gran positivas. ¿Ya? Listo. Vamos a ver qué nos dice la letra C. La letra C es la membrana celular. ¿Sí? Bueno, es una membrana común y corriente. O sea, es una bicapa de fosfolípidos. Pero, ojo, la bicapa de fosfolípidos, en este caso la membrana bacteriana, no tiene esteroides, no tiene colesterol. No tiene colesterol. ¿Ya? Es una bicapa de fosfolípidos sin colesterol. Con sus proteínas integrales, periféricas, sí, pero no tiene colesterol. Ahí está la membranita. Bicapa de fosfolípidos. ¿Correcto? Ahí está la bicapa de fosfolípidos. Dato curioso es que acá no se ve bien, acá no se ve bien, pero te comento de que la membrana celular se pliega sobre sí misma. Genera pliegues. Acá tampoco se ve bien, pero bueno, genera pliegues. ¿Ya? Esos pliegues de la membrana celular se llaman mesosomas. Y tenemos dos, un mesosoma lateral que se encarga de realizar la respiración celular y un mesosoma del tabique que interviene en la división celular, en este caso en la bipartición o fisión binaria de la bacteria. ¿Ya? Entonces, la membrana celular forma pliegues, llamados mesosomas. Uno se llama lateral, es encargado de generar ATP. ¿Por qué? Porque en este mesosoma lateral se encuentra la cadena respiratoria. O sea, se da la respiración celular en este mesosoma. O sea, este mesosoma funciona como una mitocondria, entre comillas. ¿Ya? En cambio, el mesosoma del tabique interviene mucho en la bipartición o división o fisión binaria. ¿Ya? Fisión binaria. ¿Cómo así? Ya, fíjate pues, fíjate. Fíjate, hijito, hijita, mira. Ahí está tu amiga la bacteria. ¿Ya? Su cromosoma se duplica, se duplica. Ya se replica su cromosoma para dividirse, separarse y repartirse equitativamente. ¿Dónde se fija el cromosoma? Al mesosoma, pues. Acá está el mesosoma. En el mesosoma se va a fijar, se va a anclar el cromosoma bacteriano. Por eso dice zona de unión. ¿Qué es la zona de unión? El mesosoma del tabique, pues. Ahí está. Los mesosomas se duplican. Un cromosomita a un costado, otro cromosomita a otro costado. ¿No? Se separa, se separa. La pared celular, mira, se rompe, se rompe, se rompe. Y al final tiene dos células hijas con cromosomas bacterianos fijados a los mesosomas respectivos. ¿Ya? Entonces, recuerda que el mesosoma es el punto de anclaje del cromosoma bacteriano. Es decir, el mesosoma del tabique. ¿Ya? E interviene en la famosa bipartición o fisión binaria. ¿Ya? Listo. Mira, si tienes alguna duda, alguna consulta, ya sabes, al chat no hay ningún problema. Te respondemos. ¿Qué más gente? Tenemos por acá al citoplasma, letra D, el citoplasma. En este caso, amiguito, amiguita, el citoplasma básicamente no tiene nada. No tiene ni organelas ni citoesqueletos. Lo único que tiene es ribosomas, plásmidos y alguna sustancia de reserva, como gránulos de glucógeno. ¿Sí? Como fuente de energía, obviamente. Vamos a revisar un poquillo ribosomas y plásmidos. Mira, ¿qué son los ribosomas? Tú ya sabes que los ribosomas son supramoléculas constituidas de ARN, ribosomal y proteínas. Tiene que quedar clarito. Ahora, ¿cuál es la función de un ribosoma? Más simple, sintetizar proteínas. ¿Qué hace un ribosoma? Fabrica proteínas. Nada más. Es lo más simple del mundo. Ahí tienes un ribosoma. ¿Pero cómo fabrica proteínas? Bueno, lo hace en un proceso denominado traducción, en el cual el RNA mensajero es leído por el ribosoma y los ARN de transferencia van a traer los aminoácidos respectivos para que se sintetice el polipéptido. Si es que llega a más de 50, 51, 52 aminoácidos, ya se forma una proteína. Básicamente eso hace el ribosoma. Fábrica, sintetiza proteínas en un proceso llamado traducción. ¿Te suena, no? Ya te expliqué esto hace tiempo. Recuerda que el ribosoma bacteriano tiene un tamaño de 70S y también recuerda que las subunidades, perdón, que un ribosoma está compuesto de dos subunidades, un hermano mayor y un hermano menor. El hermano mayor, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide el hermano mayor en las bacterias? ¿Te acuerdas? Se me fue el número. ¿Cuánto mide? La subunidad mayor, ¿te acuerdas? 50. 50S, muy bien, 50S. Y la subunidad menor, en este caso, mide 30S, ¿no? Profe, no suman 70. Bueno, son velocidades de sedimentación, así que eso no tiene que ver con una suma aritmética como tal, ¿no? Tendría que salir 80, si no es así. Son velocidades de sedimentación que se promedian y sale 70S cuando se juntan ambas, ¿ya? 50 y 30. ¿Qué más tenemos por acá? Los plásmidos, recontraimportantes, recontraconocidos también. Te comento, son ADN, pero como están fuera del cromosoma bacteriano, que es todo este fideo rojo que ves acá, como están afuerita, mira, 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 acá están, son ADN extra, o sea, fuera. Cromosómicos, o sea, están fuera del cromosoma bacteriano, ¿sí? Pero son ADN, o sea, tiene que ver mucho en... Tiene genes, ¿sí? Tiene genes. Justamente el plásmido tiene genes, pero esos genes, por cosas de la vida, permiten la resistencia contra antibióticos. O sea, si una bacteria tiene plásmidos, ¿no? Los plásmidos le dan resistencia contra los antibióticos, ¿ok? Fíjate acá, mira. Y una bacteria resistente contra los antibióticos, prácticamente, este... hace una masacre con estos antibióticos, ¿no? No les hacen ni cosquías, ni hacen a la pobre bacteria, ¿no? Es una superbacteria, ¿sí? Y hoy en día, este problema de resistencia contra antibióticos es grave, porque hay muchas bacterias que se han vuelto muy resistentes contra los antibióticos, y tratar enfermedades de bacterias resistentes es bien, bien complicado, por no decir otra palabra, ¿ya? Es bien complicado, ¿sí? ¿Y cómo así las bacterias se transmiten resistencia, profesor? ¿Cómo las bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos? Bueno, te comento, hay un proceso que se llama conjugación bacteriana, en la cual tenemos a una bacteria que es resistente, fíjate, tiene su ADN cromosómico, pero tiene su plásmido, mira, 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 su plásmido, y este plásmido le da la resistencia, ¿ok? frente a un antibiótico cualquiera. Por ejemplo, imagínate, frente al antibiótico, es teptomicina, ya. Esta bacteria es resistente, y se encuentra con una bacteria que no tiene el plásmido, que no es resistente. Entonces, ella, la bacteria resistente, le va a transferir la resistencia a la bacteria no resistente. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la va a conectar, la va a conectar a través de un pili, ¿sí? Un pili, se llama pili sexual. Las dos bacterias hacen conexión, una conexión muy íntima, ¿sí? Y este plásmido va a ser transferido hacia la otra bacteria, ¿sí? Hacia la otra bacteria. Mira, se está duplicando este plásmido y está transfiriéndose la otra bacteria. Finalmente, ambas bacterias tienen plásmido y, por ende, ambas bacterias son resistentes. Y así las bacterias se transmiten la resistencia a través de los plásmidos y la conjugación bacteriana, obviamente. Es por eso que las bacterias se vuelven súper resistentes. Exacto, exacto. Sucede ello, ¿no? O sea, imagínate que estás con un proceso bacteriano. El médico te receta, tienes que tomar los antibióticos durante X días. Tú tomas tus antibióticos un día, dos días, tres días, y ya estás bien, estás como cañón. Entonces, tú te sientes bien. Perfecto. Y dices, ah, ya me siento bien, ya no voy a tomar mis antibióticos. Y no los tomas. Entonces tú le das chance a que las bacterias que han logrado sobrevivir a esa masacre que ha habido en el cuerpo por los antibióticos se vuelvan resistentes. Y así cooperas con la resistencia bacteriana, ¿ya? Entonces, claro, justamente hablando de eso, ¿no? Este proceso de resistencia contra los antibióticos es muy marcado en el Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria causante de la TBC. Y esas bacterias son las multidrogoresistentes, son las MDR, ¿ya? Son bacterias que resisten muchos antibióticos. Tú le das un antibiótico, no le das nada. Dos antibióticos, nada. Tres, cuatro, cinco, seis, a la séptima, a una combinación de ocho, de ocho antibióticos recién están ahí tambaleando las bacterias. Pero ese es el problema de nosotros, que hemos hecho resistentes a esas bacterias, ya que nos hemos automedicado, no hemos cumplido las reglas de los médicos, etc. El TBC es una enfermedad muy resistente, ¿sí? Muy bien. Hay una bacteria que se llama estreptococcus piógenes, ¿sí? También es una bacteria súper resistente. Y hoy en día, chicos, se están generando cada día, en un número alarmante, nuevas bacterias, o bueno, bacterias muy resistentes a antibióticos. Y es por eso que los laboratorios o las farmacéuticas se están quedando sin armas para combatir a las bacterias. Se dice que cada unos 50 años, la principal causa de muerte van a ser las bacterias multidrogoresistentes. Es por ello que hoy en día se invierten miles de millones de dólares en investigación, en investigar nuevos fármacos, nuevos antibióticos, nuevas terapias contra las bacterias patógenas. Y especialmente esas bacterias que son recontraresistentes, ¿no? Son súper bacterias. ¿Me entiendes, no? Listo. Y esto es responsabilidad prácticamente del plácnido, ese ADN extracromosómico que le da resistencia a las bacterias. Muy bien. Vamos a ver otras estructuras bacterianas también importantes. Vamos a borrar esto. Fíjate por acá. Seguimos en la estructura bacteriana. Vamos a ver un poquito el nucleoide. Bueno, el nucleoide es el cromosoma bacteriano. Es un ADN circular desnudo. Se llama desnudo porque carece de unas proteínas básicas que se encuentran en el ADN eucariota, que son las histonas. ¿Ya? Es desnudo porque carece de esas proteínas básicas llamadas histonas. ¿Estamos? Listo. También se le llama cromosoma bacteriano, por si acaso. Se le llama cromosoma bacteriano. ¿Sí? Ese es el nucleoide, nada más. Acá observas, mira, por ejemplo, esta cosa que ves acá es el ADN circular. Profi, ¿qué son estas esferitas en celestito? Son los plásmidos. Son los plásmidos. Si nosotros ampliamos esto, es un ADN circular, mira. Un ADN circular. ¿Me entiendes? Papayita, mira. Más fácil imposible. Seguimos. Ahora quiero que veas unas estructuras facultativas. Vamos a ver las fimbrias o pili, los flagelos y también la endospora. ¿Vale? Las fimbrias o pili, chicos, son estos pelitos. Mira, estos pelitos. Son apéndices bien cortos y muy numerosos. Son apéndices cortos y numerosos. Que cumplen dos funciones. O que son de dos tipos, perdón. Pueden ser pili ordinarios. ¿Sí? Pili comunes y corrientes que sirven para que una bacteria pueda pegarse, pueda adherirse a una superficie. ¿Sí? O pueden ser pili sexuales. Pero bueno, vamos a ver los pili ordinarios o los llamados adhesivos. Estos pili ordinarios permiten justamente que una bacteria se pegue hacia una superficie y pueda causar daño. Por ejemplo, los biofilm o biopelículas son acumulaciones bacterianas que se han formado gracias a una invasión inicial de bacterias sobre una superficie biológica. Por ejemplo, los dientes. ¿Sí? El esmalte dentario. Las bacterias que están en la boquita, ¿sí? Se pegan al esmalte dentario. Se adhieren gracias a los pilis ordinarios. Y no solamente se adhiere una. Se adhieren miles de millones de estas bacterias. Y si uno no tiene un ácido bucal adecuado, estas bacterias siguen y siguen pegándose más y más y más. Y mira, 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 mira. Así se forma un monstruo cada vez, ¿no? Esto de que es un biofilm. Y el biofilm ya implica la presencia ya prácticamente de placa bacteriana, ¿no? Hay una placa, hay una capa de bacterias que forman un biofilm maduro. Y esta placa bacteriana, ¿qué va a hacer? Va a acidificar el esmalte y va a comenzar a degradar las sales de calcio que se encuentran allí. Y cuando degrade el esmalte, tu pobre dientecito va a comenzar a ser talagrado, perforado, ¿no? Cavitado por estas bacterias, ¿sí? Prácticamente van a disolver el esmalte y van a comenzar a hacer huequito, 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 huequito. Tú feliz y contento mientras sea el esmalte, bacán. No hay ningún problema si es el esmalte. Pero si ese huequito sigue y sigue y sigue avanzando, llega a la dentina, llega a la raíz, ¿no? A la pulpa, ya fuiste. Te da una pulpitis y el dolor es insoportable, ¿no? Esos dolores de muela que te despiertan en algún momento de la noche, te imaginas, ¿no? Un dolor terrible, dolores de muela. ¿Quién no ha experimentado dolores de muela? El ángel, la primera piedra, ¿no? Son unas dolores terribles, ¿cierto? Así es. Sucede cuando estas bacterias ya llegan a los nervios y a los vasos sanguíneos inclusive, ¿no? Terribles dolores, punzantes, ¿no? Que te hacen recordar toda tu vida. Ya, bueno, ahí tienes. ¿Y por qué se da esto? Por estos pilis ordinarios que son muy adhesivos. Se pegan, se pegan, ¿ya? Y forman placa bacteriana. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Hay otros pilis que se encargan de la reproducción, llamada la reproducción parasexual. En este caso, hay un pilis que se llama el pilisexual que se encarga de la conjugación, que ya te lo expliqué hace ratito, ¿no? Cuando dos bacterias, plim, hacen clic, ¿no es cierto? Se conectan y transfieren, una transfiere el plásmido a la otra. ¿Ya? Muy bien. Le da un regalito, ¿no es cierto? Listo. Ahí está. Las fibras o pilis. Por otra parte, vamos a ver la letra I, que es el flagelo. Mira, esta cola. ¿Ya? Recuerda que el flagelo es un apéndice largo y que es locomotor, es decir, que sirve para el movimiento. ¿Ya? El flagelo bacteriano está hecho de una proteína llamada flagelina. Yo sé que tú, cuando te digo flagelo, te recuerdas a este amiguito, ¿no? Este amiguito llamado espermatozoide. Te suena un poquito, ¿no? El espermatozoide. El espermatozoide también tiene un flagelo, pero este flagelo del espermatozoide está hecho de otra proteína, ya que recordarás que los flagelos eucariotas provienen de los microtúbulos. Entonces, si provienen de los microtúbulos, los flagelos eucariotas, como el del espermatozoide, están hechos de una proteína llamada tubulina. ¿Ya? La tubulina. En cambio, los flagelos eucariotas están hechos de flagelina, que es otra proteína propia de las bacterias. ¿Ok? Recuerda ello, por favor. ¿Qué más, amiguito, amiguita? La función es el movimiento. Básicamente, acá tienes, mira, una bacteria flagelada. Mira cómo está moviendo sus flagelos en forma de onditas. Muy bien, en forma de onditas. Pero, te comento que el flagelo bacteriano es un motor, prácticamente. Es un motor que se encarga de hacer girar unas aspas y al final el flagelo se va a mover. ¿Ya? Es una estructura muy interesante en la cual se aplican principios biomecánicos bien, bien chidores. ¿Ya? Pero eso no es tema de hoy. ¿Sí? Esto lo vas a ver más adelante, cuando llegue inglés. ¿Ya? Listo. Ahí te dejo unas imágenes, ¿ya? Unos GIFs. Ok. Vamos a ver ahora la espora bacteriana, la famosa endospora. A veces la bacteria está tan estresada, está sometida a condiciones dramáticas, ¿no? Exceso de calor, falta de nutrientes, etcétera. ¿Qué sé yo? Falta de agua, etcétera, ¿no? Entonces la bacteria, bajo esas condiciones brutales, decide sobrevivir, ¿no? Si se queda ahí, se va a morir, literalmente. Entonces decide sobrevivir y hace una espora, ¿no? La función de una espora o endospora bacteriana es la supervivencia. Es una estructura de resistencia que sirve para que las bacterias puedan sobrevivir a condiciones adversas. Una bacteria, una bacteria estresada, mira, mira, una bacteria estresada forma una endospora. Otra vez, una bacteria estresada forma una endospora. ¿A qué se le llama estrés? Falta de alimento, exceso de temperatura, falta de agua, etcétera. ¿No? Se estresan. Correcto. Hay bacterias, por ejemplo, del género Bacillus y del género Clostridium, ¿sí? Que pueden fabricar endosporas. Por ejemplo, el Clostridium tetaní, ¿ya? El Clostridium tetaní es una bacteria que causa la enfermedad llamada tétanos, ¿sí? El tétanos se transmite, se contagia cuando una persona se hace una herida o algo con un objeto que pudiera estar oxidado, ¿ya? Que pudiera estar oxidado. ¿Qué, profesor? ¿En el óxido están estos Clostridium? ¿Se alimentan de óxido? Bueno, te comento. Estos Clostridium forman esporas. Y las esporas, frecuentemente, se encuentran en el óxido. Y esas esporas, al entrar en contacto con tu tejido, se reactivan y se comienzan a multiplicar los Clostridium. Y te produce la infección, pues, con las fiebres y todo eso, ¿ya? Cuando el perrito te muerde, te da rabia, probablemente, ¿ya? Pero tétanos es más frecuente por las heridas con objetos oxidados. Por ejemplo, estás en la playa y algún enemigo de la humanidad ha botado un clavo oxidado por ahí a propósito, ¿no? Tú estás ahí, ¿no? Sin sandalias, sin nada, y ¡fuá! Te clavas y ¡pfff! ¿No? Tipo Jesucristo. Entonces, inmediatamente tienes que ir a un centro de salud, si ocurre eso, ¿no? Para tomar las medidas preventivas del caso, ¿no? Bueno, chicos. Entonces, recordemos todas las estructuras que hemos visto. Hasta aquí hemos visto, ¿cuántas? ¿Nueve, diez? No sé. A ver, primero, la pared celular, ¿vale? Péptido glucano. Segundo, la membrana celular, conocidísimo, bicapa de fosfolípidos, pero sin colesterol. Se pliega en dos estructuras llamadas mesosomas. Mesosoma lateral y mesosoma del tabique. Recuerda que el mesosoma lateral se encarga de la síntesis de... Perdón, se encarga de la respiración celular. Y el mesosoma del tabique interviene en la fijación del cromosoma bacteriano durante la bipartición. ¿Ya? Luego, vimos un poquito de citoplasma. En el citoplasma bacteriano se encuentran los ribosomas 70S. En el citoplasma bacteriano se encuentran los plásmidos, que son segmentos o son ADNs extracromosómicos que cumplen o que tienen genes que proporcionan resistencia a los antibióticos, ¿no? Y vimos que una bacteria puede transferir su plásmido a otra bacteria a través de un proceso llamado conjugación, ¿vale? Listo. Hemos visto también las estructuras facultativas. Por ejemplo, una cápsula. La cápsula es un medio o es una estructura que está envolviendo prácticamente toda la bacteria y que sirve como defensa contra la fagocitosis. O sea, una bacteria encapsulada puede tranquilamente pasar por todo el sistema de defensa y no pasa nada porque no está protegida, está camuflada. ¿Ya? Listo, gente. Otra estructura es la fimbria, ¿no? Fimbria pili. Otra es el flagelo, la espora. ¿Ya? Muy bien. Recuerda estas cositas. Listo, gente. Ojo que las esporas pueden vivir mucho tiempo. La espora prácticamente es una estructura de inmortalidad de la bacteria. Está ahí en forma de una capsulita, ¿no? Como una semillita que está esperando ahí el momento oportuno para poder germinar. Entre comillas, obviamente, ¿no? Es tanto así, es tanto lo alucinante de las esporas que se han descubierto que dentro de algunos insectos atrapados en ámbar, ¿no? Algunos insectos atrapados en ámbar se han estudiado el sistema digestivo de estos insectos atrapados en ámbar y se han encontrado esporas bacterianas. Esas esporas bacterianas se han vuelto a cultivar en laboratorio y han producido bacterias. Entonces, estos insectos estuvieron atrapados millones y millones de años. Y las esporas, felices y contentas ellas, durmiendo, tranquilitas, ¿no? Estaban descansando nada más. Se despiertan y comienzan a hacer sus funciones metabólicas comunes y corrientes típico de una bacteria. ¿Ya? Bien. Entonces, si tienen dudas, consultas, preguntas, háganlas, por favor. Háganlas. No se queden ahí con la duda. ¿Vale? Continuamos entonces. Vamos a ver un poquito la clasificación, hijito, hijita. Mira. La clasificación puede ser según varios criterios. Según su forma, según su grado evolutivo, según su flagelo y según su nutrición. Según su forma en las bacterias. Mira, este es colegio. Coco, cuando es una esferita. Diplococo, hay dos coquitos. Estreptococo, es una cadena de cocos. Es una cadena de cocos. Estafilococo, es un racimo de cocos. Vacilo, es una bacteria abastonada. Espirilo, está como que media toblada. Vibrio, tiene forma de coma. Y la espiroqueta tiene forma de tirabuzón. Es decir, de tobogán, ¿no? ¿Me entiendes? De tobogán. Bueno, aquí tienes las mismas bacterias. Cocos, diplococos, estreptococos. Recuerda, los estreptococos tienen forma de cadena. Son cadenas de cocos. Los estafilos son cadenas de cocos. Perdón, son racimos de cocos. ¿Ya? Los vacilos tienen forma abastonada. Los vibrios tienen forma de comita. Las espiroquetas tienen forma de tirabuzón. Es decir, de, ¿cómo se llama? De tobogán. ¿Vale? Bueno, esto es la forma. En cuestión de la forma es bien fácil. Es bien sencillo. Lo que me interesa es esto de acá. Según su flagelo. Fíjate. Según su flagelo, hijito y hijita, las bacterias pueden tener uno nada más. Pueden tener un montón, pero concentrados en una esquina. Pueden tener dos flagelos hacia el extremo, lados opuestos. Pueden tener flagelos en todo el cuerpo. ¿Sí? En toda la superficie, perdón. Cuando tiene un flagelo se llama monótrica. Cuando tiene muchos flagelos en un polo se llama lofótrica. Cuando tiene flagelos a ambos lados se llama anfítrica. Y cuando tiene flagelos en todo el cuerpecillo, en toda la superficie, se llama perítrica. Monótrica, lofótrica, anfítrica y perítrica. Es en función al flagelo, ¿no? Por ejemplo, gente, si yo veo este GIF, si no veo este GIF, inmediatamente, profe, ¿qué tipo de flagelación tiene? Ah, lofótrica. ¿Ya? Lofótrica. ¿Sí? ¿Bien? No se ve. ¿Cuál? ¿Acá no se ve que es lofótrica? ¿O no se ve el GIF? Está un poquito oscuro, ¿no? Bueno. Mira, ¿cómo se clasifica una bacteria que no tiene flagelo? A ver, ¿cómo se clasifica una bacteria que no tiene flagelo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué opinas? Una bacteria que no tiene flagelos. Átrica. Excelente. Es la famosa bacteria átrica. ¿Sí? Átrica es aquella que no tiene flagelos. ¿Sí? Bacterias átricas. Flagelación de tipo átrica, sin flagelo. Hay una más que se llama así. Anfilofótrica. ¿Sí? La anfilofótrica. No sé si me da espacio acá de dibujarlo, pero más o menos es así. En verde vamos a dibujarlo. Es una bacteria. Ahí está mi bacteria. Pero como es anfi, ambos lados. Pero como es lofótrica, en forma de penacho, ¿no? Ahí está. Varios flagelitos acá. Pla, pla, pla. Un montón de flagelos ahí. Y acá igualito. Varios flagelos. ¿No? Varios flagelos. ¿Sí? Anfilofótrica. Amfí, ambos lados. Ahí tienes la flagelación bacteriana. ¿Sí? Yo te lo menciono porque en el libro de la presta también trabajado así, ¿no? Monótrica, alofótrica, anfítrica, perítrica, átrica. En este caso la que no tiene flagelo. Y la que tiene una flagelación como que bipolar, pero bien concentrada en ambos lados. Se llama anfilofótica. ¿Correcto? Listo, gente. Pasamos a la siguiente clasificación, que es la más bonita, ¿no? La que viene es una clasificación bien, bien interesante. Mira, por acá. Esto es lo que me interesa ver contigo bastante. Y a detalle, obviamente, ¿no? Y acá tengo un par de preguntas como para que cranees un poco, ¿ya? Mira. Según su grado evolutivo tenemos dos clasificaciones o dos grupos. Arqueo y EU. ¿Correcto? Arqueobacterias y eubacterias. ¿Sí? Las arqueobacterias son bacterias ancestrales. Las bacterias probablemente las más antiguas. ¿Sí? Probablemente. Mientras que las eubacterias son las bacterias modernas o bacterias comunes y corrientes. ¿Sí? Las arqueobacterias son llamadas también extremófilas porque viven en lugares extremos para la vida. Por ejemplo, en lugares muy calientes, en lugares con un pH ácido terrible, en lugares con una concentración de salinidad fuera de lo normal, en lugares totalmente anóxicos, es decir, sin oxígeno, etc. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un primer grupo, las famosas arqueobacterias metanógenas. Son anaeróbicas, es decir, que no necesitan oxígeno. Es más, el oxígeno las mata, para que veas, ¿no? Y estas anaeróbicas sintetizan metano, CH4, el famoso metano. O sea, ellos viven en ambientes anóxicos, sin oxígeno. ¿Ya? El oxígeno las mata. Por ejemplo, uno de los lugares donde pueden habitar estas bacterias metanógenas es en el fondo de los pantanos. En los pantanos se crea un ambiente totalmente anóxico, ¿sí? Y estas bacterias están felices y contentas en esos lugares. Inclusive, en nuestro cuerpo hay bacterias metanógenas que habitan a nivel del colon, ¿sí? A nivel del intestino grueso. Estas bacterias metanógenas forman parte, inclusive, de la flora bacteriana de uno. Y estas metanógenas son muy, muy conocidas en las vaquitas, en los rumiantes, ¿sí? En los rumiantes. Ya que estas metanógenas son responsables de la síntesis de metano, ¿no? Una imagen que te va a causar un poquito de risa. Pero bueno, ¿no? Recuerda que el gas metano es un gas inflamable, ¿no? Es un gas inflamable. Bueno, ahí tiene la imagen totalmente descriptiva, ¿no? Ahí está. Muy bien. Un incendiario, ¿no? Un incendiario. Muy bien. Fíjate por acá. Otro grupo de arqueobacterias son las alófilas. Las alófilas son bacterias que habitan lugares con extrema salinidad. Acá debería haber puesto con extrema salinidad. ¿Ya? ¿Qué hace la sal, chicos? Si tú recuerdas, un ambiente hipertónico hace que una célula se deshidrate, ¿no? Una célula se deshidrate pierda agua, ¿correcto? Entonces, a pesar de que tengas una pared celular, oye, pero es un ambiente con extrema salinidad. O sea, se va a perder gran cantidad de agua y la bacteria normalmente tendría que morir. Pero estas alófilas toleran esa salinidad en extremo. Por ejemplo, hay alófilas que viven o que se encuentran ahí felices y contentas haciendo sus vacaciones en el Mar Muerto. El Mar Muerto es uno de esas masas de agua que tienen una concentración de sal seis veces más de lo normal. Entonces, tú te lanzas al Mar Muerto, te puedes deshidratar tranquilamente, ¿no? Entonces, es por eso que en esta zona no hay vida prácticamente. Algunos animales adaptados, etcétera. Pero las arqueobacterias alófilas están ahí felices y contentas ellas, ¿no? Otro lugar recontrasalado, más salado que tu vida, es el Salar de Uyuni, que se encuentra en Bolivia, ¿sí? Este Salar era un lago hace miles de miles de años que se secó. Y cuando se secó, dejó esta concentración alucinante de sal, ¿no? Es el Salar de Uyuni. Parece nieve, no, pero no es nieve, gente. Es sal. Es un desierto de sal, ¿sí? El Salar de Uyuni en Bolivia, ¿no? Este es un piso de sal. Si uno hace un huequito por acá, un hueco un poco profundo, va a encontrar que debajo de ese suelo hay un poquito de agua. Es el agua que se encuentra debajo, ¿no? Es un agua, uy, recontra, recontra, mucho más salada que el Mar Muerto. Y en ese líquido se han encontrado alófilas. Están felices y contentas ellas. Y no quieren que la molesten, ¿no? Entonces, en este Salar, en estos Salares, se practica mucho el turismo vivencial, ¿no? Donde uno va y convive con la comunidad ahí, ¿no? Y todo está hecho de sal, básicamente. Todo está hecho de sal, ¿no? Hay muebles hechos de sal. La mesa también está hecha de sal, ¿no? Como sería con el hielo, ¿no? ¿Sí? Bueno, esas son las bacterias alófilas. ¿Ya? Hay otro grupo, las famosas termoacidófilas. Estas viven en ambientes termo, muy calientes, muy calientes. Y ácidos, recontra, ácidos, pH de 1, 2. Imagínate, ¿no? Lugares súper, súper ácidos y muy calientes. Por ejemplo, las chimeneas hidrotermales. Está este vapor que ves acá, ¿no? Se encuentra a 120 grados Celsius. O sea, temperatura superior al punto de ebullición del agua. Mete tu dedo nomás al agua hirviendo. ¿Te imaginas lo que te va a hacer? 120 grados acá. Prácticamente, ¿quién puede vivir ahí, profesor? Te comento que las termoacidófilas son bacterias que, felices y contentas ellas, están en su sauna, ¿no? Si tú le bajas un grado la temperatura, se mueren. Necesitan estar en caliente. Si tú sacas a una de estas arqueobacterias y la pones en agua hervida, se mueren. Muy frío para ellas, dicen. Muy frío. Y tenemos acá, en los manantiales hidrotermales, en Yellowstone, ¿no? En Estados Unidos, las bacterias termoacidófilas viven en este lugar y forman estos colores bien bonitos, ¿no? En los géiseres también, me imagino que has escuchado, ¿no? Los géiseres. Ahí también en los géiseres hay arqueobacterias termófilas o termoacidófilas. ¿Ya? Muy bien, gente. ¿Se ha entendido? Espero que sí. Vamos a ver una preguntita. Mira. Hay un lugar en el planeta Tierra que se le llama la Puerta al Infierno. ¿Ya? No sé si lo habrás escuchado. Me imagino que lo has visto en uno de esos reportajes del National Geographic. En el desierto, creo que es. Claro, en el desierto, en un desierto de Asia, ¿no? En el país llamado Turkmenistán, ¿no? Ya sí un lugar llamado el Cráter de Fuego o de Darbasa, que es como una provincia de Turkmenistán. Este lugar es un huequito, ¿no? Es un cráter que había sido cavado por los rusos, si no me equivoco, en los años 60. ¿Ya? Los rusos en ese tiempo buscaban fuentes de gas natural o petróleo. Y estos rusos estuvieron cavando este hoyo y se dieron cuenta de que acá había una fuente de gas natural inagotable. O sea, increíble, una concentración alucinante, ¿no? Entonces, ellos hicieron este huequito y lo más probable, según lo que se ha revisado, es que hubo una negligencia en el cavado, ¿no? Y todo ello, ya que por cosas de la vida, uno de los trabajadores dejó encendido o produjo un chispazo que hizo que todo esto que ves acá se comenzara a incendiar. Y todo esto que ves acá son fugas del gas que está en el subsuelo, ¿no? Y esto de acá está encendido día y noche durante más de 40 años. Más todavía, más de 50 años, ¿sí? Y este lugar se conoce como el cráter de fuego o la puerta al infierno, ¿sí? Una expedición de National Geographic, no me acuerdo, es unos 3, 4 años, creo, junto con un grupo de microbiólogos, fue a estudiar este cráter, ¿sí? Y tomaron muestras, tomaron muestras de la arenita que ves ahí. Claro, es un total desperdicio de gas natural, pero bueno, esto nadie lo puede apagar, no le vas a echar agua, no, no se va a apagar, ¿sí? Y sacaron muestras de tierra, ¿no? Y tú sabes que acá como está todo prendido, todo incandescente, la muestra está tranquilamente a sus 300 grados. Se dice que esta temperatura aquí es 800 grados en el centro, es alucinante. Claro, pero para eso van a pasar muchos cientos de años, porque esto ha estado prendido más de 50 años, ¿no? Y las reservas de gas son alucinantes acá. Entonces, como te digo, si los científicos sacaron una muestra de tierra, ¿no? ¿Qué tipo de orqueobacterias crees tú que encontrarán en este lugar? ¿Cuál de estos tres abundan? Ahí, ¿crees tú que hayan encontrado? ¿Respuestas? A ver, a ver, a ver. ¿Alguna respuesta? Frente a esta situación. ¿Qué tipo de orqueobacterias? A ver, a ver, a ver, ¿qué tipo de orqueobacterias se encuentran en este lugar? Mira, incandescente. ¿Nada? Metanógenas. A ver, a ver, a ver. Termocidófilas. Sí, termófilas. Definitivamente, termófilas. ¿Sabes por qué no metanógenas? Porque las metanógenas viven en lugares anaeróbicos. Acá hay oxígeno, por si acaso. Acá hay oxígeno. ¿Sí? Entonces, estas viven en lugares totalmente anaeróbicos. ¿Ya? Pero acá hay oxígeno. Entonces, los metanógenos no son frecuentes. Lo más probable, lo que se reporta, perdón, ha sido que se han descubierto arqueobacterias de tipo termófilas. ¿Ya? Termófilas principalmente. Acidófilas no tanto. Termófilas. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ya te dije una. Va la siguiente. Me imagino que has escuchado hace unos días, hace una semana, dos semanas, no me acuerdo, de que en Venus se había encontrado un gas llamado fosfina. No sé si habrás escuchado. No sé si habrás escuchado. Estarás pendiente de esa información. Pero se encontró en Venus un gas llamado fosfina. Y la fosfina probablemente es un indicio de vida. ¿Ya? Lo más probable es que en Venus pueda, pueda, pueda existir vida. ¿No? Probablemente. No te digo que 100% seguro. Bueno. Respecto a ello va la siguiente pregunta. Mira. Léela bien. Léela bien. A ver. Se ha reportado la presencia de fosfina, pH 3, en la atmósfera de Venus. Lo cual podría ser un indicio de vida en dicho planeta. ¿Por qué se dice esto, gente? Porque se sabe que la fosfina la producen microbios que viven bajo condiciones anóxicas. O sea, microbios que son anerobios estrictos. A los cuales el oxígeno les hace daño. Pregunta. Si pudiéramos ir a ese planeta y tomar una muestra, ¿no? Una muestra de suelo de Venus. Y analizarla. Mediante un microscopio de última generación. ¿Qué tipo de bacterias crees que encontrarías? ¿Respuerdas? Metanógenas. Perfecto. Metanógenas, definitivamente. ¿Sabes por qué? Porque acá te dicen, pues, esta fosfina es producida por microbios, o sea, bacterias, que crecen bajo cócicas. Es decir, en este planeta no hay oxígeno. Correcto. No hay oxígeno. Entonces, ¿quiénes viven bajo estas condiciones? Las metanógenas. Profe, pero termófila también puede ser, profesor. Porque en este lugar, como está muy cercano al sol, la temperatura puede influir bastante en el desarrollo de las termófilas. Claro que sí. Pero fíjate el contexto de esta pregunta nada más. Te hablan de microbios anóxicos. Y lo más probable es que si se hace una expedición hacia ese planeta, se puedan obtener muestras y se pueda descubrir la presencia de bacterias, arqueobacterias metanógenas en ese lugar. Mira, es por eso que los científicos están ahí, alborotados, están muy emocionados por esta idea, ¿no? Porque ya eso rompería el mito de que nosotros somos los únicos seres, o somos el único planeta con vida en todo el universo. No te sientes solo un poquito en el universo. Bien, gente. Terminamos las arqueobacterias, ¿ya? Ya te dije dos preguntas interesantes. Me agradan estas preguntas. Las arqueobacterias son bien bonitas, ¿no? El agua de Marte, claro. El agua de Marte también está bajo la investigación y todo ello, ¿no? Claro, pero definitivamente en Marte sí hay agua, pero inclusive ha habido océanos, según lo que data los científicos, ¿no? Entonces, como probablemente ha habido agua, hay agua en Marte, entonces el agua es un componente esencial para la vida, ¿no? Pero ojo, que todo eso todavía no se ha probado. Ahorita seguimos siendo el único planeta con vida en todo el universo. Hasta ahorita. ¿Qué será de acá unos 10 años? O de acá unos 5 años, 6 años, cuando termines tu carrera, ¿no? ¿Qué será? Ya habremos descubierto vida en otros planetas, no sé, ¿qué será, no? Ya habremos llegado a Marte, ya tendremos una estación, una base en la Luna, ¿qué será, no? Bueno, bien chicos, ya la habrás olvidado, etcétera, ¿no? Bueno, eubacterias, mira por acá. Las eubacterias son las famosas bacterias modernas, ¿sí? Las bacterias comunes y corrientes que todo el mundo conoce, bacterias modernas. Mira, acá tenemos una clasificación bien amplia, bien amplia, ¿sí? Concéntrate en unas cuantas y las voy a mencionar. Bueno, ya vimos las gran positivas, las gran negativas, bien conocidas ellas. Ya ni siquiera debo repasarlas, ¿ya? Solo las dejo ahí. Pared celular gruesa, gran positiva. Pared celular delgada y membrana externa, las gran negativas, ¿sí? Estas me interesan. Los micoplasmas no tienen pared celular, son los raros, son los raritos del grupo, ¿correcto? Son los raritos, ¿no? Muy bien. Son los micoplasmas, no tienen pared celular, ¿sí? Así, mira, ahí está un micoplasma. Solo estos micoplasmas tienen su membrana y tienen acá todo su contenido, ya sabes cómo es una bacteria, ¿sí? Los famosos micoplasmas, no tienen pared, ¿ah? Si tú le quieres dar un antibiótico que ataca pared, o sea, si tú quieres darle penicilina a una persona que tiene algún problema con los micoplasmas, no, no se puede. No va a atacar, porque no tiene pared. O sea, ¿quieres tratar una enfermedad con micoplasmas con penicilina? No puedes, pues, no puedes, ¿no? No puedes hacer eso, porque no tiene pared. Las riquezas, amiguito, amiguita, son bacterias que viven al interior de las células, son parásitas de estricta vida intracelular. Por ejemplo, acá están las riquezas, mira, una célula infectada con riquezas tiene estas bacterias al interior, así como los virus, más o menos, pero acá está llena de riquezas, mira, ¿sí? Ok, hay una de esas riquezas que se llama riqueza proguasequi, ¿te acuerdas? ¿Qué enfermedad causa esa riqueza? La proguasequi. ¿Te acuerdas? Es la que es transmitida por los piojitos. No me digas que no te acuerdas. ¿No te acuerdas del tifus? ¿Tifus? El tifus es una enfermedad que es transmitida por las riquezas, ¿vale? Tifus exantémico, ¿ya? Bueno, es parte de salud y enfermedad. Mira por acá. Las clamidias son bacterias parásitas que forman inclusiones citoplasmáticas. Ellas no están así, mira, las clamidias no están así dentro de la célula, sino que están ahí amontonadas, a montones, formando una inclusión. Así están las clamidias, ¿ya? Formando inclusiones citoplasmáticas dentro de la célula infectada, obviamente, ¿ya? Muy bien. Esas son las clamidias. Otro grupo, y esto de acá sí es súper duper importante, las cianobacterias. ¿Qué tenemos que saber de las cianobacterias? Bueno, básico. Son bacterias que hacen fotosíntesis oxigénica. Son las únicas bacterias que hacen fotosíntesis oxigénica. Así como las plantitas, igual y igual. Llamadas también cianofitas, ¿ah? Cianofitas. Estas bacterias fijan nitrógeno. Fijan nitrógeno, ¿sí? Y estas bacterias, algunas de ellas, como por ejemplo el nostoc, son alimenticias. Nostoc, también llamado kushuro. Mira, mira, mira. Kushuro, ¿no? El milagro andino se dice. ¿Por qué se le dice el milagro andino? Porque estas cianobacterias coloniales, llamadas nostoc o kushuro vulgarmente, forman esas pelotitas, esas esferitas gelatinosas, ¿sí? Y crecen en lugares húmedos, por ejemplo en los lagos andinos, ¿sí? El kushuro es un alimento milagroso porque tiene un contenido de calcio inclusive superior a la leche. ¿Ya? Vitaminas muy abundantes. Supera en contenido nutricional a muchos otros alimentos. ¿Ya? A ver, ahí va un poquito el kushuro y ahí puedes darte algún gusto con esta cianobacteria, ¿no? Puedes probar y comprar kushuro y consumir, ¿no? Y acá a ti te gustan las plantitas. Ahí encuentras una cianobacteria, ¿ya? Por acá tienes, mira, a las cianobacterias. Mira, esta de acá es una cianobacteria filamentosa. Esta cianobacteria filamentosa tiene células especializadas, ¿sí? El kushuro es así, mira, perdón, el nostoc anabaena, perdón, anabaena, es una cianobacteria que es así, filamentosa. Y si nosotros analizamos alguna de sus células, encontramos que tiene células bien especializadas, que se llaman heterocistos. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que te quiero decir es que las cianobacterias hacen fotosíntesis gracias a las laminillas fotosintéticas, que funcionan a modo de tilacoides. ¿Ya? Y hacen fijación de nitrógeno gracias a una célula especializada llamada heterocista, ¿sí? Las cianobacterias, como son, viven en lugares húmedos, fijan nitrógeno y pueden enriquecer de nitrógeno suelos inundados, ¿sí? Si yo te digo, estas bacterias se utilizan en agricultura, ¿en qué cultivo crees que se utilizan las cianobacterias? ¿Qué plantitas son cultivadas inundándolas con agüita, ¿sabes? Se producen bastante en Asia. ¿Qué plantita crece inundándolas con agüita, no? Inclusive acá en Asia. ¿El arroz? Claro, el arroz, ¿no? En la zona norte, por ejemplo, de nuestro país se produce bastante eso. Pero en Asia, te comento, en Asia utilizan en esas zonas inundadas, ¿no? En esos valles inundados, ¿no? Donde hacen las plantaciones de arroz. Ahí utilizan, aparte de la humedad necesaria, utilizan las cianobacterias, ¿no? Ahí, esos suelos inundados son ricos en cianobacterias. Y las cianobacterias mejoran la productividad del arroz. ¿Por qué? Porque ellas fijan nitrógeno, pues, y hace que la planta pueda crecer mejor y tenga una mayor producción. ¿Ya? No sé si eso se hará en nuestra zona norte con el cultivo de arroz. Bueno, ahí lo dejamos. Es una buena técnica, es una buena técnica para incrementar la productividad del cultivo de arroz. ¿Sí? La utilización de cianobacterias. No vaya a ser una pregunta de algún examen. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Bueno, gente, con esto ya estamos cerrando, ¿ya? Vamos a ver un poquito la nutrición de las bacterias. Según su nutrición, las bacterias, este es número cuatro, pueden ser quimio-litotrofas, quimio-organotrofas, fotolitotrofas y foto-organotrofas. ¿Ya? Foto-organotrofas. Acá hay que ver algún detalle bien importante. Este tipo de nutrición se basa en dos conceptos. En la fuente de carbono y también en la fuente de energía. Si la fuente de energía es la luz, ya, fotosíntesis, se llaman fotótrofos. ¿Ya? Fotótrofos. Si la fuente de energía es un sustrato oxidable, es la oxidación de alguna sal inorgánica o, perdón, en este caso algún sustrato, ¿no? Ese proceso es quimio-síntesis. ¿Ya? Entonces, si la fuente de energía se obtiene de la luz o de una reacción redox, ¿ya? Dependiendo. Bueno, el carbono, ¿cómo se obtiene? De manera inorgánica, a través del dióxido de carbono, dióxido de carbono, o de manera orgánica, a través de las proteínas u otras cosas de algunos seres vivos, ¿no? Los organotrofos. ¿Ya? A ver. La fuente de carbono inorgánica, ¿no? La utilizan los autótrofos. La fuente de carbono orgánica la utilizan los heterótrofos. Tú sabes ya fotosíntesis a estas alturas, pues. O sea, la fotosíntesis que utiliza para fabricar su alimento, o las plantas que utilizan para fabricar su propio alimento, ya, carbono. El carbono, el CO2, perdón, el dióxido de carbono, es inorgánico. ¿Qué hacen los heterótrofos? Agarran un animalito, una plantita y se lo comen. Entonces, es una fuente de carbono orgánico. ¿Me entiendes? Si nosotros combinamos estos dos tipos de criterios, que son la fuente de carbono y la fuente de energía, entonces creamos cuatro tipos nutricionales clásicos. Por ejemplo, una bacteria que utilice como fuente de carbono el CO2, ¿sí? El CO2. Y utilice como fuente de energía un sustrato oxidable, o sea, una reacción redox. En este caso hablamos de un quimio-litótrofo, ¿sí? Un quimio-litótrofo, ¿correcto? Una bacteria que utilice CO2 como sustrato y luz como fuente de energía se llama fotolitótrofo. Y acá están las cianobacterias, ¿sí? Los quimio-litrótrofos son las bacterias sulfurosas, las bacterias nitrificantes, las bacterias del hidrógeno, ¿no? Las bacterias ferrosas, etcétera. Son quimio-litótrofas. Foto-litótrofas son las cianobacterias, ¿ya? Pero no solamente es por la fotosíntesis, gente, sino también por la fuente de carbono que utilizamos, ¿ya? Si el amiguito utiliza una fuente de carbono orgánico y utiliza la energía redox como fuente energética, se llama quimio-organótrofo. Acá está la mayoría de las bacterias. Los quimio-organótrofos son la mayoría de las bacterias, ¿ya? Los foto-organótrofos son aquellos que utilizan como fuentes de carbono, es una fuente orgánica, ¿no? Otro ser vivo y como fuente de energía a la luz. Se llaman foto-organótrofos. Acá tenemos un grupo poco conocido de bacterias purpúreas, no sulfúreas. Si no te van a preguntar más, ¿sabes qué cosa? Quimio-litótrofos y fotolitótrofos. ¿Sí? Son los más clásicos, las preguntas. Quimio-litótrofo es aquella que utiliza como fuente de energía una reacción redox y tiene como fuente de carbono al dióxido de carbono, ¿ya? Los fotolitótrofos clásicos fotosintetizadores, clásicos fotosintetizadores, ¿vale? Vamos a ver un poquito la reproducción bacteriana. Acá, veloz nada más, veloz como el rayo. Bipartición. La forma de reproducción asexual es bipartición. Nada más. Bipartición. Ofición binaria. Tienes ahí la bacteria. Oye, soy un coquito. Se va a duplicar, ¿no? Su cromosoma. Su cromosoma se va a repartir equitativamente gracias a los mesosomas y finalmente vas a generar dos coquitos, ¿ya? Bueno, acá te dejo un gif un poquito chidori para que veas, ¿no? Ahí está, mira. Se duplica. Mira su mesosoma. Se duplica el mesosoma y ahí se separa la bacteria, ¿viste? Ahí está, bien bonito. Muy bien. Esto es en cuanto a reproducción asexual, amiguito, amiguita. Pero no creas que es el único tipo de reproducción en las bacterias. También las bacterias tienen reproducción parasexual. Es un tipo un poquito raro de reproducción. En la cual, a pesar de que no hay gametos, se genera variabilidad genética. Un poquito, ¿ya? Se genera variabilidad genética. A pesar de que no hay gametos, ¿ah? Ojo, a pesar de que no hay gametos, hay variabilidad, ¿ya? Tenemos tres casos. Pero antes, esto también se llama mecanismos de transferencia genética. Son mecanismos de transferencia genética. También llamado transferencia horizontal de genes. Bueno, son términos que se le ponen. Tenemos tres. Uno que se llama transformación, en la cual una bacteria previamente se ha muerto. ¿Ya? Mira, mira, mira. Una bacteria se ha muerto y su ADN ha quedado en fragmentos. Petazos ahí de ADN ha quedado de esta bacteria. Otra bacteria viene y absorbe esos fragmentos de ADN, ¿sí? Y estos fragmentos se integran al cromosoma y mira, la bacteria queda transformada. ¿Te das cuenta? Ya no es la misma. Se ha transformado porque ha captado un cromosoma o un fragmento de ADN de una bacteria previamente lisada, previamente muerta. ¿Ya? ¿Me entiendes? Hay otro que se llama transducción, en la cual interviene un bacteriófago. Un bacteriófago. Un bacteriófago al momento de parasitar, ¿no? De parasitar, de inyectar su ADN y asesinar a una célula, a una bacteria, mediante un ciclo lítico de infección, se rompe. Y este virus, en este caso este virus bacteriófago, se lleva parte del cromosoma de la bacteria y cuando va a infectar a otra bacteria, dona ese cromosoma o ese ADN bacteriano, ¿sí? Y se integra y se queda en una especie de lisogenia, nada más. Se queda en lisogenia. Y acá la bacteria ya se ha transducido, se ha transducido porque ya no es la misma, pues. Recuerda, transducción siempre es con virus, es con bacteriófagos, ¿correcto? Transducción siempre es con bacteriófagos, ¿ya? Y la última que se llama conjugación, uy, esto ya te he explicado hasta por las puras. Célula que tiene plásmido, le dona el plásmido a la otra célula, pero a través del pilisexual, a través del pilisexual y al final las células, ambas células tienen plásmido, ¿sí? Es la famosa conjugación, ¿correcto? Listo, gente. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Porque ya hemos terminado. Hasta aquí nada más vamos a ver esta cuestión de reino monero. Entonces recuerda, reino monero es amplio, ¿sí? Es bastante. Pero céntrate bien, bien en esta última parte, yo creo que es importante, transformación, transducción y conjugación. Transformación, una bacteria se lleva, se lleva el ADN de otra bacteria previamente muerta. Transducción, a través de bacteriófonos. Conjugación, a través del pilisexual. ¿Ya? Cerrado, nada más, no hay más que decir. ¿Ok? Listo, chicos. Vamos a pasar a resolver las preguntitas. ¿Ya? Listo. Vamos a compartirles el material. Ahí está. Bien, vamos a resolver las preguntas. La clave de la 1, por favor, ¿cuál sería? Respecto a las estructuras bacterianas, relacionadas correctamente. Muy bien. A ver, chicos, la clave de la 1. ¿Casa? ¿Me dicen casa? A ver, vamos a ver. Resistencia a condiciones extremas, de hecho, va a ser espora, ¿no? Locomoción, flagelo. Resistencia al afago, cápsula. Conjugación, pili. Casa, ¿no es cierto? Che, casa. Muy bien. Pasamos a la número 2. El proceso de esporulación es realizado por algunos géneros bacterianos como Clostridium y Bacillus. Al respecto, indica los enunciados correctos. A ver, ¿es un mecanismo de resistencia a condiciones de baja humedad en el medio? Ya, verdadero. ¿Se puede iniciar cuando las condiciones nutricionales del medio se tornan poco favorables? También, también. ¿Ocurre masivamente en cultivos que han terminado su crecimiento exponencial? A ver, ¿cuál sería tu clave? A ver. ¿Clave, chicos? Sí. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. Fíjate, ¿eh? Es un mecanismo de resistencia a condiciones de baja humedad. Vale, eso está bien. Se inicia cuando las condiciones nutricionales del medio se tornan poco favorables. Claro que se va a iniciar cuando no hay alimento. O sea, cuando hay un estrés, falta de alimento, baja humedad del medio. Y mira, dice, ocurre masivamente en cultivos que han terminado su crecimiento exponencial. Lo que pasa es que cuando las bacterias se reproducen exponencialmente, generan una gran cantidad de individuos, ¿no? Y esta gran cantidad de individuos comienzan a competir por el alimento y todo ello, ¿no? Entonces, allí también se genera. Se genera, si es el caso de Bacillus y Clostridium, definitivamente acá se generan endosporas. ¿Ya? Se generan endosporas. Por lo tanto, la clave sería dado, ¿sí? Dadito. ¿Ya? La clave es dado. ¿Ok? Muy bien. Dos, dado. Tres. Las arqueas, antes llamadas arqueobacterias, bueno, terminología biológica nada más, son un grupo de organismos que tienen la característica de estar adaptados generalmente a ambientes extremos. En este grupito no están considerados las... Los... Claro, las cianobacterias son eubacterias, por si acaso, ¿no? Son de tipo gram negativas, inclusive se le clasifica, pero bueno. La cuatro me interesa bastante, está bonita. A ver. Una muestra de bacterias que tienen en su plásmido un gen que le da resistencia a ampicilina. Mira, mira, resistencia a ampicilina es incorporado a cuatro medios de cultivo cuya composición es como se muestra en la tabla. Mira. El primer medio es agar nutritivo más ampicilina. El segundo medio es agar nutritivo más tetraciclina. El tercero es agar nutritivo más ambos antibióticos. El cuarto es agar nutritivo sin antibióticos. Uy, ay, ay, está brava la situación. Recuerda que el agar nutritivo se necesita para que el... Este, como sustrato para que la bacteria pueda crecer, ¿no? El agar nutritivo. Bueno, chicos, clave, ¿qué opinan? A ver, a ver, analiza, analiza, analiza bien, ¿no? Pensá, pensá. A ver, a ver, a ver, la gente, ¿qué dice? Esta es una pregunta bien interesante, ¿ah? Y esa puede ser una pregunta de examen de tranquilamente de admisión, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Definitivamente, ¿dónde crecen? A ver, en la 1 sí porque tiene gen resistente a ampicilina, ¿vale? En la 4 también porque no tiene antibióticos, o sea, va a crecer sí o sí. En el número 2 no va a crecer porque hablamos de tetraciclina, es otro antibiótico. Él solamente resiste a ampicilina. Entonces, no va a crecer en 2 ni tampoco en 3 porque hay ambos antibióticos. Ampicilina y tetraciclina definitivamente no va a crecer. Entonces, la clave para esta situación sería la clave casita. Muy bien, casita, ¿no? Tanto en el medio 1 como en el medio 4, ¿ya? La pregunta 4, clave casa, ¿ok? Seguimos. Pregunta 5. El profe de biología esquematiza en la pizarra una célula bacteriana. En el citoplasma de dicha célula se observa un pequeño ADN extracromosómico. Ya, esta es una pregunta de regalo, ¿no, clave? Un chiste. Claro, ¿cómo que dado? No, no me digas dado, ¿ah? No me digas dado. A ver, a ver, a ver. Ya, muy bien. Ahora sí, ahora sí. Casa, pues, casa, pues, gente. Casa, casa. Plásmico, ADN extracromosómico, casa. A ver, revisemos el siguiente texto para responder las 6 y las 7. A ver, mira. Algunas cianobacterias filamentosas pueden estar formadas por diferentes tipos de células especializadas, como te mostré en la diapositiva. Por ejemplo, los acinetos, que son estructuras de resistencia. Y los heterocistos, que son estructuras que fijan nitrógeno, ¿no? Las cianobacterias que pueden formar heterocistos son Nostop y Anabaena. ¿Qué hacen los esterocistos? Fijan nitrógeno del aire, usando una enzima llamada la nitrogenasa. Para proporcionar nitrógeno a las células del filamento para la biosíntesis de proteínas, obviamente, ¿no? Te dice que la nitrogenasa se inactiva con oxígeno. O sea, se inactiva en presencia de oxígeno. Por lo que el heterocisto debe crear un ambiente microanaeróbico, o sea, sin oxígeno. Porque recuerda que el oxígeno bloquea o inactiva a la nitrogenasa. ¿Ok? Muy bien. ¿Lo has leído o lo has analizado? Pregunta 6. ¿Cuál es la característica de los heterocistos bacterianos? A ver. Clave de la 6. Clave de la 6. Ajá. A ver. Muy bien. Claro. Al ojo. Fijan nitrógeno. ¿Sí? Fijan nitrógeno. La clave sería fijan nitrógeno. ¿Ya? Los heterocistos son fijadores de nitrógeno, definitivamente. A ver. Para la fijación de nitrógeno en la bacteria Nostoc, ¿qué es necesario? Clave. ¿Cuál sería tu clave? Muy bien. Vamos, vamos. Manden sus claves, los demás también. Excelente. Chévere. Muy bien. Que el ambiente sea anaeróbico. Porque la nitrogenasa, que es la enzima presente en los heterocistos y que hace este trabajo, tiene que sí o sí estar sin presencia de oxígeno. ¿Ya? Listo. El ambiente anaeróbico. 7. La clave la A. 8. La producción de insulina humana por la bacteria E. coli es una tecnología que responde a una necesidad de proveer insulina de uso terapéutico que no dependiera de fuentes animales para el tratamiento de diabetes. Entonces, hay un mecanismo, mira, mira, por el que el gen de la insulina presente en el medio del cultivo se incorpora a las células bacterianas. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese mecanismo? Por el cual ese gen de la insulina humana se incorpora a nuestra amiga E. coli. ¿Qué tipo de mecanismo sería? Yo tengo un pedacito de ADN de un gen humano. ¿Conjugación? ¿Conjugación? ¿Seguro? Recuerda que para la conjugación tú necesitas dos bacterias. ¿Sí o no? Transformación. Exacto, la transformation, ¿no? Ahí está, la transformación. ¿Por qué? Porque en la transformación, uy, perdón, en la transformación, ¿ya? La bacteria solamente va a absorber, va a captar el gen de la insulina humana y la va a incorporar a su genoma. Y mediante ese proceso ahora la bacteria es recombinante y va a producir la insulina humana, ¿ya? Es un proceso de transformación, no es conjugación porque no hay pilis sexual, no es transducción porque no te dice bacteriófago, es porulación menos. Muy bien, después de realizar la clase del Reino Monera, el profesor de Biología le pregunta al estudiante Roberto, ¿cómo se llama el proceso de transferencia horizontal de genes entre dos bacterias en la que participan bacteriófagos? Ya, este es al ojo, ¿clave? Claro, definitivamente estamos hablando de una transducción. O sea, cada vez que te llegan bacteriófagos, transducción. No hay más, no hay más, transducción. Última, este está bonito. Streptococcus piógenes secreta una enzima proteolítica llamada streptocinasa, fibrinolicina, que puede ser usado como medicamento efectivo y económico que disuelve coágulos sanguíneos, indicado en algunos casos de infarto de miocardio y embolismo pulmonar. Vale. Si esto es una proteína, ¿en dónde se fabrica? Los ribosomas. Claro, se fabrica básicamente en los ribosomas, ¿ya? En los ribosomas, ¿sí? Entonces la clave de la 10 es la B. Acá te dejo algunas preguntas en tu domi, bien interesantes, bien bonitas, ¿ya? Para que las traigan las claves, pero corrobóralas más que nada, ¿ya? ¿Por qué sale tal cosa? ¿Por qué sale tal cosa? ¿Listo, chicos? ¿Chicas? Ok. Con eso estamos cerrando la clase de hoy. Les voy a compartir el enlace del... Gracias. Gracias.